Este, te voy a compartir algo con lo que voy a hacer y pues va a ser medio raro que te lo comparta a ti en específico, ¿verdad? Pero, es... Bueno, como saben, Pablo solamente está con Cristina, mientras las demás están tomando el sol y Lupillo está lavando los baños. Bueno, lo que es este, Pablo le menciona a lo que es a Cristina, que tiene algo planeado y que se lo va a decir justamente a ella. Y menciona lo que es Cristina, oye, pero si tengo elección, y menciona, no, ahora eres mi cómplice. Bueno, realmente empieza a decir lo que es Pablo, que él se va a dedicar a asustar a cada uno de los integrantes dentro de la casa. Así que les va a hacer bromas para asustarlos a cada uno de ellos, como la broma que le hizo a Cristina. Bueno, realmente Cristina se molesta y menciona a lo que es Pablo. Bueno, a ti no, a ti no te voy a asustar, solamente a los demás y tú me vas a ayudar, tú vas a ser mi cómplice. Bueno, realmente esto lo va a hacer porque tiene que defenderse a sí mismo, en el sentido que tiene que dar contenido para que sus fans voten por él y se queden. También menciona que él es el único nuevo realmente, porque entró al último y menciona que él solamente lleva 46 días. Así que realmente la estrategia es crear contenido para que el público lo quiera y no lo elimine. Pero bueno, estamos a nada de la eliminación. Vemos que realmente todavía tiene una oportunidad en su cabeza Pablo para quedarse en la casa. Así que si se queda, su objetivo es dar ese tipo de contenidos, asustar a cada uno de los famosos. Así sirve que sus fans, bueno, lo apoyen y va a aprovechar para dar contenido. Realmente Cristina sí menciona que lo va a apoyar. Y vemos que constantemente Cristina está muy pegada a lo que es Pablo. Muchos están diciendo que se gustan, pero no pueden tener nada porque Pablo está casado. Mientras vemos a las demás chicas asoleándose. Vemos a Geraldine Sola, a Patricia Sola y lo que es a Leska y Maypili asoleándose juntas. Como saben, el día de hoy no tienen mucho que hacer, así que realmente están tomando el sol. Ya fueron varios carritos a gritarles de que se van a ir muchos de la casa. Bueno, no olviden suscribirse a Gasolar o estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.